Susana Lasiar, una vecina intendente. Así se presenta ella, así la vamos a presentar nosotros. Hola Susana, buen día. Muy buen día, ¿cómo estás Daniel? Un placer. ¿Por qué? ¿Qué es eso de una vecina intendente? ¿De dónde sale eso? Sale de que soy una vecina. Nací en Capital, calle Catamar, que es General Paz. Ahí me crié, ahí estudié, ejercí la profesión, ahí crié a mis hijos. Por lo tanto, veo a la ciudad de San Juan con los ojos de vecina, de esa vecina que tiene toda la pasión y en este caso involucrada en la gestión para que la ciudad de San Juan sea una ciudad capital con todo lo que ello implica y también con esos ojitos de turista que yo le digo a los vecinos que hay que mirar su ciudad. Esos ojitos de, che, ¿cómo se puede ir progresando? ¿Cómo se puede ir arreglando? ¿Cómo se puede ir viendo esto? Cuando uno va como turista, yo que tiene esos ojitos finitos. A mí me pasa, Susana, que yo salgo a otras ciudades y digo, che, qué linda que es San Juan. Pero tenemos una cosa, viste, de autoestima, no sé de qué, o de inconformismo. Y cuando uno sale de la ciudad de San Juan y piensa en la ciudad de San Juan, en comparación con otra, dice, che, es lindo San Juan. Es hermosa, es hermosa nuestra ciudad y nos lo hacen saber los turistas. Hemos tenido la oportunidad, en estos ya 11 meses de gestión, de recibir a turistas. Los más recientes fueron coros, por intercambio de coros de Entre Ríos, Santa Fe, más, por supuesto, con la Fiesta Nacional del Sol. Y todos hacen hincapié, gracias a Dios, y ahí gracias al equipo, en la limpieza, de cómo se mantiene el tema de los servicios de limpieza, del tema del arbolado, que si bien ha tenido su resentimiento en esta crisis hídrica, que por supuesto afectó el arbolado y es lo que queremos ir recuperando, en esas veredas amplias, a las que les pedimos a los vecinos, como una vecina intendente, cuando me tocaba barrer y pasar el lampazo, que tenemos acostumbrados, que busquemos esa costumbre de mantener nuestra vereda, de mantener nuestros árboles, porque son los que justamente los visitantes, esos ojitos de turistas son los que ven y tienen la añoranza de tenerlo en su lugar y nosotros lo tenemos. Entonces, qué mejor que esas partes disfrutarlas, reivindicarlas, conservarlas, cuidarlas, y en aquello en que nos falte como ciudad, bueno, ir progresando en esos lugares. Susana, simulemos reunión de gabinete. Sí, prioridad. ¿Cuál es el punto número uno de esa reunión de gabinete en materia de gestión? En materia de gestión, el punto número uno que nos fijamos es, una vez recuperado parque automotor, que fue complejo en cuanto a movilidades y que tienen que ver específicamente con servicios, la prioridad era esto, la gestión descentralizada en cada uno de los distritos, con cada una de las áreas, por supuesto teniendo una mirada fuerte en lo que es gestión de residuos, recolección de residuos, limpieza, el ABL, porque el vecino capital, en ese sentido, me dijo, ocúpense de lo fundamental, que yo salga a la puerta de mi casa y que no tenga problema al salir de la puerta de mi casa, porque ya bastante problema me trae el país, como para un problema más. Entonces, tener esa recolección, tener el alumbrado, entonces, tanto servicios que no descuiden de ninguna manera, entonces ahí organizado toda la parte de servicios en cuanto a lo que es, no solamente recolección y limpieza, sino todo el proceso que tiene que ver con el ambiente, con el arbolado, con la desinsectación y derratización que tenemos y muchos problemas, entonces que hemos ido haciendo un cronograma, que tiene que ver con el alumbrado. El objetivo en este primer año de gestión es lograr, sí, efectivamente, una ciudad capital con el 100% de luz LED. De luz LED. Nosotros recibimos casi un 68%, estamos avanzando, avanzamos y terminamos el programa FODERE 2023, recomponiendo ya 565 iluminarias LED, con el comienzo del FODERE 2024, es un 50% para luz LED de calle, de avenida y otro tanto para los polos comerciales, por lo tanto, avanzar más con el esfuerzo y los recursos propios municipales, avanzar para llegar al 100% de luz LED. ¿Cuándo pensás que van a llegar a esa totalidad? Tenemos que llegar ante el primer año de gestión. Perdón, antes del primer año, del primero de marzo, perdón, déme dos meses más, vecino, déme dos meses más. O sea, al primero de marzo. Al primero de marzo quiero estar anunciando, en el mensaje anual, ahí está, quiero estar anunciando esto porque, bueno, estamos justamente adquiriendo la luminaria, en conjunto con lo que se da el programa FODERE, para poder hacer el recambio, así que les he expuesto a esa área de gestión, todos los motores encendidos para poder hacer el recambio necesario. La luz LED es ahorro energético, es mayor economía, implica mayor seguridad, que es otra de las cuestiones, y en virtud de eso, en esa reunión de gabinete, es cada área que esté escuchando atentamente a los vecinos. Los vecinos de capital, lo hablábamos en Ofcom, Daniel, son vecinos que tienen su cuota de simplicidad, pero también de exigencia. Entonces, ayer estamos en la inauguración de una pavimentación y ya te están diciendo, falta esto, bueno, bienvenido, bienvenido que también nosotros vayamos con la sinceridad, de saber que es un año de crisis, que es complejo, que no podemos comprometernos más allá de los recursos propios y lo que recibimos por coparticipación, pero que en eso, con una administración que ha sido muy austera, saber que estamos administrando recursos de los vecinos, que tenemos que estar bien administrados, buscando siempre lo mejor en cuanto a que los recursos sean los más eficientes para poder cumplir con ellos, ir buscando por cada uno de los distritos esa identidad de la ciudad de capital. Entonces, cuando yo le digo a las áreas de esa gestión de cercanía, es una gestión de cercanía, pero que busca la identidad. Y la identidad cuando se busca, cuando uno sabe cuándo comienza Capital. Estamos por inaugurar y poner unos tóten, ya se usó uno, todavía no lo hemos inaugurado, en el acceso de Ruta 40, allá por la avenida Rawson, cuando viene del sur, ingresa a la ciudad. Bueno, lo mismo hacia el norte, por la avenida Rawson, cuando venimos desde el departamento de Chimbas, que acá ingresa a la ciudad capital, a la ciudad de San Juan. Y en virtud de eso, ¿cómo podemos lograr la identidad? Que no solamente hay identidad en cartelería, es la identidad del barrio. ¿Cuál es la identidad del barrio? ¿Qué es lo que te identifica? ¿Qué te identifica con tu espacio verde? ¿Qué te identifica? Y eso es otra cosa que tenemos que trabajar en lo que es la zonificación. Estamos llamados a esa planificación estratégica que queda un poco ahí en carpeta, pero que tenemos que reorganizarle y hablar con los vecinos. ¿Cuál es la zona residencial? ¿Cuál es la zona gastronómica? ¿Cuál es la zona comercial? ¿Cuál es la zona industrial? Porque la ciudad capital tiene que crecer y tiene que crecer en todas esas aristas. En residencial tiene que crecer para arriba. Ya tenemos construcciones y hemos resistido. Sí, es evidente. Entonces tenemos que crecer. Se ven a la casa, se voltea y se construye una torre. Vamos, vamos, vamos con esa mirada de turista y mirar desde arriba. Yo me imagino siempre la ciudad capital vista desde un dron, bien arriba. ¿Cómo va creciendo? ¿Cómo va dando oportunidades a la inversión? Porque mientras más oportunidades a la inversión, al sector privado, al que siempre mantuvo este país, bueno, hay más posibilidades de obtener recursos geninos que se vuelquen justamente nuevamente a ese sector privado que es el que mantiene el país. Susana, hablemos de limpieza. Se ha lanzado hace pocas semanas el plan este de separación de residuos en origen y es como que la pelota quedaba en el área de los intendentes, ¿no? Para empezar a manejar la logística de los días de recolección. En capital, ¿eso va a suceder? ¿A partir de cuándo y cómo? Bueno, ya está. Son los días martes. ¿Y cómo es la logística? Bueno, es un programa de provincia que acompañamos dado de la necesidad no solamente que tiene que ver con lo ambiental sino la complejidad de hoy de la plata de tratamientos, residuos que está ya colapsada. El tema es que en capital el sistema de recolección es distinto de los otros departamentos. Yo no tengo, salvo en algunos barrios determinados, el sistema de recolección a bolseo. Es decir, cuando el vecino pone la bolsa en el cesto de residuos en la puerta de su casa. En capital nosotros tenemos en el sector del microcentro el sistema ISI, el contenedor grande. Entonces, ahí hay un cambio cultural. Si vos en el mismo contenedor le decís hoy no podés poner solamente los residuos secos y es medio difícil de que realmente por ahí nos puedan acompañar. Sí, por ahí el contenedor que está abierto, que está en la periferia, los 1800 contenedores. Entonces, ¿qué hemos decidido? Empezar por donde siempre nos ayudan, las escuelas. Entonces, hemos empezado por las escuelas explicando, hemos elegido determinadas escuelas y ahí vamos a ampliar. Hemos adquirido contenedores que están llegando para esas escuelas explicando la separación de residuos en origen en las escuelas para que los chicos lleven esa enseñanza a su casa. Porque ¿quiénes fueron los primeros que nos indicaron del cinturón de seguridad? Claro. Son los chicos. Entonces, ¿cómo en las escuelas llevan y hacen esa separación de residuos en las escuelas para llevarlo a su casa? Comenzar ese programa en las escuelas, decirle al vecino que también los días martes saquen esa bolsa diferenciada de los residuos secos, diferenciada de los residuos orgánicos. Que en el mismo contenedor pueden poner las dos bolsas diferenciadas, que va a pasar el camión de residuos, pero cuando uno ya tiene la recolección en bolsas diferenciadas, llega la plata de tratamiento con bolsas distintas y el destino final va a ser distinto y ya ayuda a la planta de tratamiento a que esa división no sea justamente de las personas que están trabajando en la plata de tratamiento, sino ya viene diferenciado en origen y es mucho más fácil determinar el destino final. Entonces, ahí le pedimos los días martes, en Capital, saquen la bolsa de residuos diferenciados, lo puedes poner en tu casa, el cartón se puede, yo le voy a decir cómo lo trabajo en mi casa, cómo se puede ir trabajando. Ayudamos al ambiente, ayudamos justamente a la planta de tratamiento y ayudamos a tener una ciudad y ayudamos también al tema, a otro gran tema. Cuando metemos todo en una misma, sin diferenciar, bueno, tenemos el cirujeo y ahí nos complica. Sí, sí, se rompe todo en la calle. Se rompe todo, nos complica bastante. Entonces, si podemos entre todos colaborar, sería justamente ayudar a ver esta ciudad con esos ojitos de vecino y de turista. Romy. Susana, te escuchaba recién mencionar el tema de la importancia de la separación de residuos. Quería saber y conocer cuán colaborativo es el vecino capitalino con respecto a otro tipo de temas. Estamos ya iniciando la temporada quizás más peligrosa de dengue. Y todavía recibimos mensajes de vecinos denunciando públicamente a otros en nuestra línea de WhatsApp con desagote de lavarropas a las cunetas, con los residuos inclusive que los arrojan al mismo lugar, bueno, anegando cunetas con todo el peligro que eso significa. ¿Cómo vienen trabajando respecto a ese tema? ¿Y cuáles son quizás los puntos en capital que tienen mayormente este problema? Creo que no tenemos todavía la conciencia sobre lo que puede repercutir el dengue en el país y en la provincia. Y en ese sentido estamos desde la Dirección de Ambiente con charlas también en las escuelas, con charlas también con las uniones vecinales, convocamos a las uniones vecinales intensificando de que no solo es fumigación. La fumigación es, son unas horas, es fundamental el descacharreo. La conciencia de cada vecino es saber que en una tapita, una tapita de gaseosa o de, que tengas en tu casa con un poquito de agua, ya hay 400 huevitos de, 400, en esas tapitas huevitos donde puede el mosquito transmisor del dengue poner su fecundación. Entonces, qué importante es, los jarrones hicimos todo un proceso en el mismo cementerio, empezamos ahí en todas las áreas que están bajo nuestra competencia, en nuestra jurisdicción, pero también un vecino, qué importancia es ya no tener las flores en agua, sino cambiarlas por arena o por tierra. Qué importancia es no tener los neumáticos que acumulan agua. Estamos con un proceso, nosotros estamos recolectando neumáticos para llevar justamente en convenio a una planta en San Luis de tratamiento de neumáticos, igual que en aceite. Entonces, trabajando con los vecinos, lo que necesitamos es que estos se repliquen, lo que necesitamos, por supuesto, estamos trabajando con mucha intensidad y tenemos que intensificar más la comunicación, a través de ustedes, a través de las redes, a través de los medios, de que tengan conciencia de que lo mínimo que nosotros dejemos la posibilidad en nuestro hogar, de que el mosquito transmisor ponga sus huevos e implica una reproducción. Entonces, por supuesto, de nuestra parte, mantener las cunetas, estamos trabajando en los pasantes, les pedimos disculpas a los vecinos de calle Ignacio de la Rosa y Urquiza y Ricardo Roja y a Meguino, porque ahí habían pasantes obstruidos, los estamos desobstruyendo en este momento, para que justamente pase el agua que hemos logrado, recuperar el agua que hacía 10 años, una tercera vertiente del agua de regadío no pasaba por ese lugar y por el agua que viene por calle Avenida Libertador. Entonces, lo que necesitamos es, por supuesto, la conciencia del vecino. Y en eso haces bien, Romina, de preguntar, en esto es fundamental, vecino, la ciudad la hacemos entre todos, nosotros ponemos nuestra cuota aparte, pero si no tenemos conciencia del mantenimiento, bueno, justamente se nos va a complicar y ahí no hagamos la mirada a un costado, ahí la mirada es entre todos. Entonces, míranos a la cara y ver cómo entre todos, vecino y esta vecina intendente con su gestión, puede lograr una gestión que justamente no tenga problemas y sobre todo problemas en este caso, con lo que es la transmisión del dengue. Bueno, acá tenemos varias consultas que llegan de preguntas que perfectamente haríamos nosotros, así que las vamos a poner en boca de nuestros televidentes. Luis pregunta por un plan de mantenimiento, de reconstrucción para mejorar los bulevares de Avenida Salem, Córdoba, Rioja, San Martín y Rawson, que tienen algunos sectores deteriorados. Exactamente. Arbolado también, ¿no? Luis, arbolado y los bulevares. ¿Qué tema, Luis, los bulevares? Bueno, en este momento están haciendo la intervención de pavimentación en la calle Córdoba. Sí. Nuestra tarea es, dentro de ese bulevar, cómo recuperar en la parte central, y estamos buscando el proceso de las cisternas, cómo recuperar el verde, porque el bulevar es una necesidad de sistematizar el cruce en estas avenidas y de mantener el arbolado, pero también cómo sistematizamos el verde, digo, para evitar justamente el camión regador, estamos buscando las cisternas, las cisternas de agua, para que tenga su riego, en virtud de eso, que podamos recuperar el verde en el medio de esos bulevares, porque da otra impronta. Claro. Somos una provincia desértica, ya lo sabemos, pero si al desierto le ponemos más piedra, aunque sea alegórica o arquitectónica, digo, buscar un poquito de verde, soy muy fanática, entonces ver cómo podemos tomar ese agua a través de la cisterna. Lo mismo estamos haciendo ya en la intervención del bulevar de Avenida Rausso. Si ustedes ven todo el bulevar de la Avenida Rausso, estamos recomponiendo el verde. La piedra laja es una piedra característica, pero está muy deteriorada. Tenemos piedra laja en las plazas que están deterioradas, que implica que quienes concurran a ellas tengan sus caídas y es muy difícil reponerlas. Entonces, ¿cómo hacemos una combinación de mantener en algunos lugares esto que hace a la historia y cultura de nuestra provincia, pero también en otros, de buscar la recomposición del verde y de otro tipo de veredas para que sean mucho más transitables? Entonces, una vez que podamos avanzar en la Avenida Córdoba, en la Avenida Libertador, General San Martín, Luis, te comento que estamos esperando cómo es este proceso de intervención del bulevar en lo que se va a licitar. Está licitando la provincia desde España hasta Paula Barracín de Sarmiento. Ahí la intención de trabajar con el gobierno de la provincia es mantener el bulevar en esas arterias, pero con intervención también del verde y de las especies arbóreas, de buscar especies arbóreas que sean justamente, que puedan coexistir con las especies arbóreas existentes, que hoy son unas palmeras, las palmeras chiquitas que estamos viendo desde España hasta Torquiza, más o menos hasta Torquiza. ¿Se van a quedar las palmeras? Esas quedan, pero bueno, a ver cómo podemos recomponer con otras especies arbóreas que también nos den un poco de sombra y que sean fáciles de mantener. Avenida Rausso, me dijiste Luis, me dijiste Córdoba, y luego, Dios Mediante y recursos Mediante, Avenida Allen, pero sí, la mirada de esos bulevares son bulevares que sirven, pero que necesitamos su verde y su mantenimiento, siempre siendo responsables de que cada vez que ponemos verde tenemos que prever cómo lo mantenemos con el tema del riesgo. Sí, acá hay otro vecino, Jorge, que desde Calle Mendoza y Pedro Echagua y Maipú, con un problema de arbolado también, ahí nos contaba días atrás que se habían caído unas ramas o un árbol y no habían todavía terminado de retirarlos, como que la tarea quedó a medio terminar. Quedó en conclusión, si me das la ubicación, ya mandamos a los equipos decir a vecinos que hay un tema enorme con el tema del riego del arbolado, porque muchos vecinos accedieron sobre la acequia, o sea, las acequias características, y bueno, hubo ya intervenciones, que en esta doble intervención que tenemos entre provincia y municipios, digo, por eso es importante municipios, zonificación, y hasta dónde llega la provincia con su intervención de la factibilidad, en cuanto a que muchos vecinos avanzaron, y ya no existen en muchos lugares la acequia. No, es verdad. Ya no existen, entonces intervinieron sobre la acequia, entonces nosotros vamos tomando agua de regadío, pero en muchos lugares ya no existe la acequia, entonces ahí, que realmente implica un costo que hoy sinceramente es inalcanzable, ¿cómo hacemos también con la ayuda del vecino para mantener ese árbol que está en la puerta de tu casa, que es no con manguera, sino con el tarrito de agua? Un tarrito de agua, un tarrito de agua, el baldecito, vas a la mañana, tirás el agua y mantienes tu árbol que te viene bien por el ecosistema y por supuesto por la sombra y todo lo que implica con el ambiente. Bueno, sepan entender que las consultas demasiado puntuales las voy a tener que obviar y voy a englobar por temas de interés, porque de repente hay gente que pregunta por el arbolito de la puerta de su casa y está hablando del arbolado en general, ¿no? Por ejemplo, acá hay otro tema, Susana, el asfalto, ¿no? Hay gente de asfalto acá, asfalto allá, asfalto más allá. ¿A dónde? Pasen, pasen a ver a dónde. Y lo más caro de todo. Están pidiendo un, no sé si sería un bacheo, de la calle Flores, que sale al tiro federal y Benavides, que está en pésimo estado porque la usan los tiendes municipales para cargar agua del canal y también pasa un colectivo, dice Jorge. Perfecto, pasamos los puntos. Y acá hay otra vecina o vecino que está pidiendo reductores de velocidad. ¿Qué tema? En calle 9 de Julio y Santiago del Estero. Porque piensan que 9 de Julio es avenida, dice. Bueno, tema pavimentación. Por parte del tema pavimentación hemos avanzado, hemos podido recuperar un convenio que estaba caído por las anteriores gestiones con provincia y en virtud de eso anoche estuvimos ya con el gobernador en la calle, celebrando con los vecinos la calle Sargento Cabral desde Paula hasta Salta, Colón desde Benavides hasta Sargento Cabral, la calle Averastain desde lateral de Circunvalación hasta Juan Jufré, lo mismo en calle Jujuy, calle Posadas, esta zona de Desamparados, calle Hermógenes Ruiz, entre 9 de Julio y Santa Fe, Santa Fe de Hermógenes Ruiz, a lateral de Circunvalación, los más calles dentro del barrio Los Bolivos, barrio del Bono, que estaban bastante maltechas con la conexión de cloacas. Aquellas calles que estaban ya intervenidas y que requieren bacheos, llevamos más de 3.500 metros cúbicos de bacheo, por supuesto siempre estando oídos atentos a los vecinos que les falten el bacheo y en eso decirles, volver a insistirles. El reclamo no nos molesta, tenemos una página específica de reclamos, se lo mostramos todos los meses, como a través del WhatsApp, del 147, de las redes tomamos los reclamos y nosotros tenemos nuestro sistema de hacerlos viables y de trabajar en conjunto con el vecino. Nosotros no tapamos nada, al contrario, hacemos una gestión en conjunto, mostramos todo y les decimos cómo vamos respondiendo. Y hay otras calles en pavimentación muy maltrechas que son las calles, bueno, Libertador era una, Córdoba era otra, están mencionando 9 de julio, son las calles del microcentro, muchos años, son de hormigón. Entonces el sistema de pavimentación que se está usando ahora no es posible si no lo adaptamos, entonces nosotros hemos presentado a la provincia en este plan de pavimentación cómo compensamos el sistema o cómo hacemos el sistema para que ese sistema que es calle de hormigón sea efectivo cuando vayamos ahora a tomar en el proceso de solicitación, hagamos esas calles bien hechas, estoy hablando calle 9 de julio, calle Brasil, calle General Hacha, calle Verastain, son calles que es de vieja data y que están bastante maltrechas y que sé que la sufren no solamente los vecinos de Capital, sino quienes nos visitan. Sí, sí, sí. Entonces, bueno, son las calles que hemos presentado a la provincia para pavimentar. Susana, y acá hay otra consulta también muy interesante. Le preguntan, ¿qué hará con la gente que se pone los domingos en el parque? Y entiendo en la zona de influencia del parque, todos en el piso, manteros, ¿cómo lo solucionará? Bueno, ahí estamos trabajando con provincia porque esa zona, tanto Parque de Mayo y Paseo Belgrano, es una zona que está en jurisdicción de espacios verdes. De provincia. De provincia y la provincia, entonces estamos trabajando con provincia, nuestra competencia es solo en la parte comercial, en la medida de ofrecerles de que no se instalen, sino que sean, que ambulen, que sean ambulantes, porque nuestra competencia ahí llega al tema de la competencia con el comercio. Pero bueno, estamos ofreciéndole a provincia el trabajo que nosotros hicimos con lo que es tanto artesanos como emprendedores en cuanto a registrarlos. Nosotros tenemos un registro de artesanos, de emprendedores, quien quiere emprender y que específicamente sea de capital o que esté con la artesanía, registrado nosotros tenemos los puntos, y los puntos son Estación San Martín, Plaza Hipólito Yrigoyen, la plaza en algunas épocas del mes, en algún día determinado del mes, la plaza Berastáin, puntos determinados en donde hacemos la exhibición de artesanía o de emprendedores. Entonces con esa registración ayudamos a esta economía, esta economía social, pero organizada. Es importante que esté esta economía, pero organizada. Cuando está desorganizada es compleja, así que bueno, ahí trabajando con provincia en aras de su competencia. Quiero hacerte la última consulta, que tiene que ver con esto, con la gestión, con las restricciones presupuestarias y la expectativa de que todo mejore. El presidente Javier Milei ha dicho y ha reiterado hace algunos días que la recesión terminó y que él ve que empieza la recuperación económica. Con tu experiencia política y ahora en gestión ejecutiva, ¿entendés que puede haber algún despegue, que puede haber alguna mayor holgura en la economía? Esperemos que sea así. Estamos esperando. Hemos pasado un año muy complejo. Cada uno de los argentinos sabe la complejidad del año. Se logró atacar lo que el presidente tenía como objetivo principal, que es el tema de la inflación. Tenemos una inflación que se mantiene y no creemos que vaya a haber un rebrote. Creemos que ese tema ya hizo las tareas necesarias e hicimos todas las tareas necesarias para evitar mayor déficit del Estado que empujara la inflación. Ahora necesitamos todo ese rebrote, esa recesión de lugar al trabajo genino. Para que haya trabajo genino necesitamos, por supuesto, desde el Estado demostrar lo que hemos, en el caso nuestro, demostrado que con mucha austeridad y mucha responsabilidad y compromiso podemos hacer un Estado eficiente que dé lugar a aquel que quiere trabajar que pueda hacerlo. En ese sentido, hemos trabajado fuertemente. Digo, la mirada de lo mínimo que es fundamental para ver cómo trabajamos en el espacio más chico que el municipio para construir un país grande. Desde el municipio lo que hemos hecho es, cuando nos venían a pedir trabajo, decir, no, el Estado ya no tiene más capacidad. Sí tenemos la posibilidad de invertir, de capacitarte para que vos, a través de tu oficio, puedas, desde la recuperación de oficios, puedas emprender y hacer tu negocio, tu pyme. Tenemos hoy una escuela, vamos a entregar a fin de año, 600 capacitaciones en oficio, tornería, soldaduría, refrigeración, electricidad, calderas, es decir, todo oficio que tiene que ver con esta mirada estratégica de ver si viene el rebrote y terminemos la recesión a través de un punto que mira con interés el gobierno nacional, que es la minería, la economía de la minería. Entonces, ¿cómo estamos nosotros desde Capital preparados en capacitación para que no la veamos pasar? O sea, si viene la inversión, que no la veamos pasar, que sea inversión con trabajo que ni no. Entonces, ¿cómo nos adelantamos y capacitamos al recurso humano, es decir, al vecino de Capital para que esté a la altura de la circunstancia? Así como nosotros también llamamos a esas inversiones para que tengan en cuenta esta mano de obra que ya la estamos insertando, no solamente la capacitación que a su vez estamos trabajando con el Ministerio de Educación para que tenga también un certificado, es decir, un programa que no sea un certificado municipal, sino que un certificado avalado por el Ministerio de Educación. Pero además, ¿cómo hacemos la inserción en el círculo virtuoso del trabajo? Y ya hemos hecho 40 inserciones en una empresa de limpieza, otras 11 o 12 en una empresa gastronómica, los otros días en una empresa textil, que es industria. Entonces, ¿cómo estamos trabajando? Sabiendo que esas empresas requieren de esa mano de obra, nosotros evitamos que la empresa tenga todo ese tiempo de capacitación, hacemos a través de la Dirección de Empleo la capacitación y para mí eso no es un gasto, es una inversión. Estoy invirtiendo los recursos para que nuestros vecinos estén capacitados, para que tengan su mano de obra en los distintos rubros, para que tengan su trabajo y en virtud de eso, ese rebrote que nos anuncia el Presidente, estemos a la altura de circunstancias para que nosotros tengamos nuestros propios negocios, pymes, o estemos insertos en el círculo virtuoso del trabajo. Capital tiene que estar a la altura de las circunstancias y en eso estamos trabajando. Susana, muchas gracias. Gracias a vos, Daniel. Susana Lassiar, Intendente de la Ciudad de San Juan, paso por aquí por Banda Ancha, hemos decidido focalizar la entrevista en la gestión, en los temas que entendemos que son de interés público de ustedes, de los vecinos y también de los que a diario visitamos esta capital. Pausa, ya volvemos. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!